No vas a pensar que esta es una nota de archivo, estamos probando simplemente uno de los clásicos del mercado nacional, el Volkswagen Suran, un familiar que comenzó a producirse aquí en la Argentina, única plaza de producción en el mundo, en el año 2006. Claramente derivado del Fox, podríamos decir, aunque en su momento lo vendieron como un monovolumen, que es la versión rural o familiar de ese modelo que en cambio llega de Brasil. Cuatro años después del inicio de su producción, en 2010, recibió su primer rediseño, un rediseño importante que cambió por completo su trompa y modificó también su remate trasero, especialmente en el diseño más rectangular de las ópticas. De 2010 hasta aquí prácticamente no ha tenido modificaciones, salvo algún que otro detalle a nivel de equipamiento, pero ¿qué pasó? Yo había probado en aquel entonces la versión con caja robotizada iMotion y me había faltado probar la manual. Nosotros estamos probando ahora una Suran Highline, es decir, la versión más equipada de la gama, obviamente con el motor naftero 1.6 de 101 caballos, el único disponible en la línea del modelo y no nos vamos a detener demasiado en la descripción de un producto que podemos ver en cualquier esquina que ya conocemos de sobra. Simplemente decir que hasta el parante central es exactamente igual o casi igual que el Fox y la diferencia en la carrocería comienza obviamente hacia atrás, especialmente por los 30 centímetros adicionales que la Suran tiene desde la rueda trasera hacia el paragolpes, es decir, en el voladizo trasero. Eso se traduce en un baúl más grande, un baúl que Volkswagen declara en 430 litros, pero que parecieran muchos más. Y un par de detalles que hacen justamente a la comodidad y a la practicidad de este baúl. Podemos destrabar la cerradura del baúl independientemente de las puertas desde el telecomando de la llave. Y lo más importante, está integrado al portón el botón de apertura, o sea, no es que solamente tiene cerradura, sino también botón, lo que nos evita utilizar la llave para abrirlo. Pero lo interesante es la versatilidad, especialmente cuando tenemos que llenar de valijas o de algún bulto muy grande el baúl. ¿Por qué? Porque el asiento trasero permite no solamente rebatir en mitades su respaldo, sino también reclinarlo, o si no queremos hacer toda esa operación, simplemente podemos correrlo hacia adelante mediante un sistema deslizante para aumentar la capacidad de esos 430 a 525 litros, es decir, un baúl enorme. Y si rebatimos todo, que entre paréntesis nos queda un piso totalmente plano, muy cómodo, ahí la capacidad asciende a 1580 litros. O sea, es un familiar con muy buena capacidad de carga. Este asiento corredizo también es ideal para quienes viajan atrás, porque en los momentos en que no necesitamos mayor capacidad de baúl, si lo corremos hacia su posición posterior, vamos a ganar muy buen espacio para las piernas. Prácticamente no hay limitación para ningún tipo de estatura de pasajero. La única limitante o defecto que podemos encontrar es que no es un habitáculo demasiado ancho y la quinta plaza, es decir, la plaza central trasera, tiene un refuerzo de chasis o un falso túnel de transmisión que complica un poco los pies del pasajero que viaja al medio. Y como crítica, y una crítica seria, es que no tiene ni apoyacabezas ni cinturón inercial para este quinto pasajero. Aquí encontramos dos butacas, algo duritas para mi gusto, no son tampoco del todo anatómicas, pero consigue el conductor una buena posición de manejo. Esto es especialmente porque el volante puede regularse tanto en altura como en distancia. Y la butaca también se ajusta en altura, pero aquí encontramos otro defecto. La posición inferior de este asiento del conductor sigue siendo innecesariamente alta. No entiendo por qué no podría bajarse unos centímetros, lo cual le daría un rango de regulación ideal para cualquier estatura. Hay que mencionar, ya lo habíamos hecho en 2010, la mejora, importantísima mejora del panel de abordo, con un diseño mucho más moderno, funcional y agradable. Sin pasar por alto tampoco un cuadro de instrumentos muy visible, muy legible, dos cuadrantes grandes para velocímetro y tacómetro, también agujas para nivel de combustible y temperatura del motor y un display monocromático, también legible, de buen contraste para el ordenador de abordo. También es nuevo el diseño de la radio, cuyo display, además de mostrar las diferentes funciones del audio y de las conexiones, también nos deja ver las indicaciones del sensor de estacionamiento trasero, que es uno de los sistemas de serie en esta Suran Full. Y me voy a detener un poco acá, justamente en la radio, porque hay que destacar las tres conexiones que tiene para diferentes dispositivos. Podemos utilizar un USB, una ficha mini plug o auxiliar, y si tenemos una pequeña tarjeta SD, también la podemos introducir en su ranura para tener horas y horas de música en formato MP3. Y analizando el equipamiento de esta versión Full, podemos decir que es una dotación racional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le falta un techo corredizo que es de dudosa utilidad, tampoco tiene un navegador que, por lo general, todos ya tenemos en nuestro teléfono o tenemos alguno portátil, pero sí incorpora sensor de lluvia para el limpia-parabrisas automático, también sensor de estacionamiento trasero, ideal para un vehículo de cierta longitud. Tiene, además, espejo retrovisor interno de oscurecimiento automático, encendido también automático de luces, para no preocuparnos cuando baja la luz. Un ordenador de abordo, que es muy útil especialmente cuando viajamos. Y, además, y esto no lo solemos decir, pero tiene alarma de inmovilizador de motor. Y la alarma tiene una función especial. Por ejemplo, muchas veces me pasa de querer dejar a mis hijos dentro del auto, mientras yo hago alguna cosa afuera y trabar las puertas. Pero, ¿qué pasa? Tienen que quedar inmóviles porque, si se mueven, la alarma volumétrica inmediatamente detecta ese movimiento y empieza a sonar. La Surant tiene una tecla en el parante izquierdo, junto a la butaca del conductor, que permite desconectar ese sensor de alarma interior y que solo el sistema actúe ante una apertura de puertas. Tampoco tiene climatizador automático, no es algo que a mí, puntualmente, me desespere tener, pero sí destaco, como ya hemos dicho, la adopción del asiento versátil trasero y algunos accesorios muy útiles, como los cuatro levantavidros eléctricos y también eléctricos, los espejos retrovisuales. En materia de seguridad, la dotación es bastante modesta, al menos por tratarse de una versión cool. Tiene doble back frontal y frenos con ABS, dispositivos que ahora equipan a toda la gama, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones, y disponemos de luces antinieblas delanteras y también traseras. Shocking. En esta versión full podemos ver llantas de aleación, nuevo diseño, multirraso y, al menos nuestra unidad, tiene neumáticos Fatescentiva. Neumáticos que quizá no son los más eficientes en alta velocidad, pero tampoco es un vehículo de grandes prestaciones, pero sí los noto muy soft, los noto muy confortables en la ciudad, en los ámbitos que, por lo general, se usa este auto, como empedrados, calles en mal estado, etc. Así que una buena elección de neumáticos. Y este no es un dato menor, porque las primeras Suran fueron muy criticadas por su andar áspero, su andar duro. En las nuevas no solamente se adoptan neumáticos más coherentes, sino que también la suspensión a partir de este rediseño fue retocada un poco y es algo más soft. Y aprovechando esto me meto de lleno en lo que es su desempeño dinámico, porque aunque tiene ese andar más confortable en la ciudad, no ha perdido eficiencia en lo que son las curvas lentas, es decir, esas curvas cerradas de no muy alta velocidad, donde doblamos y, obviamente, produce algunas inclinaciones, pero sin perder la línea. Por todo esto puedo decir que la Suran es un vehículo estable y quizá encuentra algunas limitaciones a alta velocidad, en algunos curvones veloces, cuando el pavimento comienza a ondularse, cuando hay vientos laterales, ahí ya no se muestra tan aplomado, pero estamos hablando de un vehículo familiar que dudo que se utilice como si fuera un deportivo. Ese realmente sería un error. Vamos ahora a uno de los puntos más discutidos de este producto, el motor 1.6, el clásico motor AP de la familia AP de Volkswagen, que también utiliza el Goldtrain, el Voyage y otros modelos del grupo. Es un propulsor convencional, de larga data ya, que tiene dos válvulas por cilindro, ninguna solución tecnológica demasiado actual, pero que sigue siendo un producto valorado por su confiabilidad. Hace unos años, este impulsor cambió su denominación, pasó a denominarse High Torque Version, HTB. Esto quiere decir que elevó su entrega de torque, pero a regímenes inferiores, es decir, tiene más fuerza o más salida en baja. Esta característica lo hace más dócil y ágil, especialmente en ciudad. Cuando gana en algo, tiene que perder en otra cosa, y en este caso es en alta, no es un motor que muestre demasiada garra hacia la zona roja del tacómetro. Es por eso que sus aceleraciones quedan, como decimos nosotros, en un plano bastante modesto, con 12,3 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora. Ese es el tiempo que necesita. Y para cubrir los primeros 1.000 metros con partida detenida, necesito 34 segundos. Es decir, no va a sorprender a nadie. Pero volvamos a recordar, es un auto familiar, y cuál es la ganancia con esto de entregar más torque en baja, y es que pudo modificar su relación de transmisión. Ahora todas las relaciones de caja son más largas. Esto principalmente permite rebajar un poco el régimen de giro a velocidades de ruta, lo cual tiene su beneficio no solamente en materia audible, porque hace menos ruido la mecánica, sino también en la reducción, aunque leve, de los consumos. Consumos que son de 8 litros cada 100 kilómetros a 130 kilómetros reales, un poquitito más de aguja, y de 6,5 litros, casi 2 litros menos, a 100 kilómetros por hora. Son consumos absolutamente coherentes para esta mecánica, por eso no entiendo los que dicen que es un auto gastador. En la ruta, de hecho, es un auto económico. Sí lo encuentro un poco más glotón en la ciudad, donde promedio unos 9,7 litros. Y ahora nos toca evaluar los frenos. Frenos que tienen sistema ABS, un antibloqueo que funciona realmente bien. También tiene distribuidor de presión para evitar perder la línea en las frenadas. Tiene discos ventilados delanteros y tambores traseros con un desempeño bastante promedio, diríamos algo mediocre, en las distancias de frenados. 43 metros de 100 kilómetros por hora a cero y casi 85 de 140 kilómetros por hora a cero. Bueno, voy a repasar ahora los puntos a favor y en contra con mi machete en mano para no olvidarme de ninguno. Entre lo que menos me gustó, y es este un defecto que viene arrastrando desde la primera edición, la altura innecesaria de la butaca del conductor. También algunos faltantes de seguridad, como por ejemplo el quinto posacabeza, el quinto cinturón inercial y también ganchos Isofix. Es un auto familiar. Lo más lógico es que mucha gente incorpore cicitas para bebés y no van a ir bien sujetas como si tuviera ganchos Isofix. Teléfono para Volkswagen, para todos los constructores Mercosur, no es algo caro y se podrían empezar a equiparlos en todos los autos. La crítica también para las prestaciones modestas de un motor demasiado convencional, pero cuya contracara es la confiabilidad. La quinta plaza también merece una crítica por no tener un piso plano y por no ser tan cómoda tampoco. Va mi crítica también para los frenos, ya lo dije hace unos momentos, y para algunos faltantes de confort, aunque como mencioné al inicio, no son accesorios de gran utilidad y compensa con otros que sí son interesantes o más útiles. ¿Cuáles son sus atributos, sus puntos destacables? Obviamente el baúl por capacidad y versatilidad. El espacio interior también es uno de sus atributos. El equipamiento lógico, lo acabo de decir. El selector de cambios, no lo había mencionado. Un selector con recorridos cortos, bien marcados, que no se presta al error. Y aunque los materiales no son de la mejor manufactura, la presentación interior también es muy agradable. Continúo repasando los puntos destacables y entre ellos encontramos la confiabilidad general de la mecánica, un instrumental, como a mí me gusta, con relojes bien grandes, sin posibilidad tampoco de confusión, y, no lo había dicho antes, el auxilio convencional. Si bien tiene llanta de chapa, el neumático es de la misma medida que las otras cuatro ruedas. O sea, ideal esta configuración de auxilio. Y en esta prueba que va terminando, llegamos al precio. Un ítem siempre complicado a la hora de hacer un test, especialmente por la volatilidad reinante en nuestro mercado nacional. ¿Qué hice? Acabo de entrar a la página de Volkswagen con mi teléfono y esto es Televisión Verdad, estoy buscando los precios. Esta versión Highline manual con tapizados textiles cuesta hoy en la Argentina 172.000 pesos, es decir, la versión full con caja manual y tapizados textiles. Si quisiéramos elegir la versión Highline, es decir, la misma, pero con tapizados de cuero, deberíamos pagar casi 7.000 pesos más, llegando a 178.900 pesos el precio. Y si quisiéramos esta misma Highline, full con tapizados textiles, pero con caja robotizada iMotion, deberíamos pagar unos 10.000 pesos más, llegando al valor a 182.000. ¿Esto es caro? ¿Esto es barato? Bueno, obviamente nos parece caro, pero si analizamos la coyuntura general del mercado, el precio es bastante lógico. Si a mí me preguntan, bueno, quizá ahora que todas las versiones tienen doble airbag y ABS, iría por una Suran más básica, una Suran con menos equipamiento, pero eso es después de todo la elección de cada uno. Yo, por mi parte, sigo recomendándolo como vehículo familiar para quienes no tienen un presupuesto demasiado generoso. Y algo debe tener este producto porque se mantiene aún hoy entre los líderes del mercado. Y dicen, se comenta por ahí, que posiblemente en unos meses la Suran pueda recibir algunos retoques estéticos, quizá un poquito más de equipamiento, en una de esas un techo corrediz, un climatizador, también mayor cantidad de válvulas en el motor, pero son cosas que se dicen y de las que yo no sé nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!